Bienvenidos a la sesión 15 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos sobre la impresión de nuestros proyectos. Para ingresar a las opciones de trazado o impresión de AutoCAD, presiona las teclas Control más P. Luego sigue la secuencia de números para poder configurar adecuadamente tu impresión. Número 1, configura la impresora en la cual se hará el trazado. Número 2, configura el tamaño del papel que necesitarás para esa impresión. Número 3, configura el área del proyecto que quieres imprimir. Es decir, puedes imprimir el proyecto completo o solo un sector que te interese. Número 4, configura la escala a la cual quieres que se imprima tu proyecto. Número 5, puedes aplicar algún estilo de trazado. La opción Ninguno te dice que el proyecto saldrá tal cual lo has dibujado. Hay opciones que puedas desglosar. Hay una que se llama Monócromo, con lo cual el proyecto lo trazarías en blanco y negro. Así que revisa estas opciones y una vez que lo tengas bien configurada, dale Aceptar. Otra manera de ingresar fácilmente a este ícono de ploteo es, yendo a la parte superior a la barra de título, a las herramientas pequeñas que tenemos por ahí, encontrarás también un ícono de una impresora. Dándole clic a ese ícono, podrás acceder al mismo menú o a la misma ventana de opciones, donde podrás configurar también tu ploteo. Hemos llegado al final de esta sesión. Es momento de ir a la práctica. Estamos seguros que hasta este momento, tú ya tienes un proyecto diagramado en AutoCAD y listo para imprimirse. Si tienes alguna duda, no olvides revisar las lecturas y los videos complementarios que te hemos dejado durante el desarrollo de estas sesiones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.